Ya hace tiempo que no pasas por aquí a besar las perseidas del verano. Yo te veía nadar entre las barracudas, pero el mayor peligro eran tus ojos. Tu corazón, si lo hubiere, sería una barra libre. Déjame beberlo frío como tu arma de dentista. Habrás perdido, claro, el número del móvil, pero mi casa aún queda en el alféizar de la memoria. Oye cómo ladran los perros a tu paso. El interfono reconoce la sombra de tu nombre. Entra de nuevo a saco en la nevera de mis días. Pide un taxi para buscar otra vez el deseo. Aunque vuelvas a irte como un maremoto que dejara un rastro de catástrofe y de espuma, eras un pecado de los que no se confiesa, pero el cielo puede esperar a condenarme. En su Algeciras natal, Juan José Tellez aprendió a leer con los cómics por entregas y descubrió el mundo de las historias a través de la pantalla de cine de verano que veía desde su terraza, donde solo llegaba el sonido cuando soplaba poniente. Un libro, regalo de su padre, marcó su destino y lo ligó, irremediablemente, a las letras. Escritor, periodista, poeta, ensayista, Juan José Tellez es un hombre poliédrico en el que encajan a la perfección facetas como las de biógrafo de Paco de Lucía, colaborador en numerosos medios de comunicación y director del Centro Andaluz de las Letras. Hoy, en Tesis, descubrimos al Juan José Tellez de múltiples caras y una sola alma, la que entiende la escritura como una forma de vivir. Yo he ejercido como periodista y como escritor en muy distintas facetas, porque quizás lo que más me pueda es la curiosidad y el espíritu de aventura. Entonces, como periodista, he sido director de medios y he barrido redacciones. He sido reportero freelance y he hecho periodismo de investigación, entrevistas, columnismo. He sido corresponsal, que es la mejor escuela de periodismo que conozco, ser corresponsal de lo que sea en el Estrecho de Hidratar, donde ocurre todo, lo imaginable y lo inimaginable. Y tuve la suerte de ser corresponsal allí. Y el periodismo me ha alejado de la épica. Por lo tanto, he podido ser poeta lírico, que no está mal, porque uno tiene la tentación siempre de escribir un poema que va a cambiar el mundo y realmente ni un poema cambia el mundo ni un artículo tampoco, pero a fin de cuentas a lo mejor puedes provocar cambios a través de un artículo, más cambios que a través de un poema. Y por lo menos el ámbito de la poesía lo deja fuera de la melé, fuera del tráfico, de la actualidad, de cuestiones que a lo mejor terminan contaminando el ejercicio poético. Y la narrativa está ahí. Fernando Quiñones, que fue mi gran maestro, yo probablemente no... Por aquí tengo un libro que le hemos dedicado a Fernando, por cierto, de un catálogo. Fernando fue mi gran maestro, lo descubrí con 16 años y en gran medida fue mi segundo padre. Y gracias a él supe que la literatura se parece mucho al whisky. Él decía que la poesía era whisky solo, el relato whisky con hielo y la novela whisky con hielo y agua. Yo no he pasado del whisky con hielo, me falta el whisky con hielo y agua. Quiero decir que no he escrito todavía ninguna novela, pero he escrito poesía, he escrito relatos, he escrito ensayos, guiones. Un mundo lleva a otro, pero conviene que estén separados. No hay que entremezclarlo demasiado. Es bastante improbable que si quieres provocarle amor a alguien, publiques una columna, es mejor que escribas un poema. Y si realmente quieres denunciar las cloacas del Estado, un buen reportaje de investigación es mucho mejor que un soneto. Mi interés por el pago de Lucía viene de mi propia biografía, porque yo nací en Algeciras, pero con 11 años me fui a Cádiz. Volví a Algeciras con 20 y la ciudad con la que me encontré era muy distinta a la que había dejado. Había cambiado el paisaje urbano. Yo tenía también ya mayor conocimiento de las raíces y me daba un grima que Algeciras hubiera crecido en número de habitantes, que hubiera cambiado el urbanismo algecireño tanto, el puerto hubiera crecido, la gran industria, y no recordáramos nuestras señas de identidad culturales. Y una seña de identidad cultural fundamental era pago de Lucía. Era curioso como en medio mundo se le aplaudía, era un mito, y en Algeciras se le decía, sí, sí, pero si ese, los padres han pasado mucha hambre aquí, ¿cómo va a tocar bien la guitarra? Había un cierto desprecio, una cierta envidia, no lo sé. Y había que romper ese mal encantamiento. Y si a eso le une, de repente con 20 años conozco de una tacada a Paco y a Camarón, y yo sin ser muy mitómano, pues claro, yo estuve el día que conocí a Paco, que tenía 30, vamos, que tampoco era un señor muy veterano, yo estuve con lo que hablo, estuve una hora y pico sin hablar palabra, porque transmitía un carisma extraordinario. Así que me acostumbré a entrevistarle de tarde en tarde, fuimos ahí creando una relación que yo me resisto a llamar de amistad, porque Paco era muy fiel de sus amigos, era una amistad casi compulsiva, apasionada, instintiva, y conmigo tenía otro tipo de relación. Y creo que eso nos mantuvo en un terreno en el que hablábamos de libros, hablábamos de cine, porque me encantaba la literatura y me encantaba el cine, y a veces también de cuestiones personales, de lo que le ocurrió después de la muerte de Camarón, de cuestiones vitales, pero en un plano a medias entre lo personal y lo profesional, que yo agradezco porque fue un privilegio poder entrevistarlo en más de 20 ocasiones, escribir tres libros en tres momentos distintos. Mis biografías sobre Paco eran biografías en construcción, hasta que la muerte vino a destruirlo todo. Yo realmente, cuando asumí la dirección del Centro Andaluz de las Letras, primero la programación y después posteriormente la dirección global, yo recordé mucho en mis tiempos de adolescente en Cádiz, con las revistas y los grupos contraculturales en los que organizábamos historias en torno a la cultura, a la literatura, a la pintura, a la música, al cómic, muy ligadas a la transformación que entonces vivía este país. Yo fui adolescente cuando España era adolescente, yo descubría los libros prohibidos cuando España descubría los libros prohibidos, las canciones que no podían cantarse, las descubría al mismo tiempo que el resto del país. Y ese fue un aprendizaje fundamental en mi vida. Fui funcionario durante diez años, aprobé unas oposiciones y estuve trabajando en cultura, pero afortunadamente me quité del funcionariado un oficio que me parece muy noble, pero que no va con mi carácter. Y también en aquel momento viví la gestión cultural de otra manera, de una manera más oficialista. Fue una época muy dinámica también en los ayuntamientos, de repente que no hacían trabajo cultural empezaron a hacerlo. Y yo pude vivir aquello y creo que también me ha servido para asumir luego la dirección del Centro Andaluz de las Letras, mucho tiempo después, no sé si más sabio, pero con más años sin duda, y con una mayor perspectiva histórica. Me tocó asumir la dirección de un centro que había sido magníficamente dirigido por gente como Julio Neira, como Pepe Martín de Valla, y sobre todo que tenía un director emérito del calado y de la talla de Pablo García Baena, y había que hacerlo con dignidad. Con dignidad y poco presupuesto. Pero yo no creo que la dignidad esté necesariamente ligada a un presupuesto alto. Se puede hacer una gestión sostenible de una institución como esta en espera de que esa sostenibilidad no sea crónica, no se fosilice. Quiero decir, en una coyuntura compleja, intentamos salvar los muebles. Ahora lo que intentamos es que esta institución, como el resto de las instituciones que se dedican a la cultura en este país, recobre unos presupuestos más alegres que permita al menos diseñar una política a medio y a largo plazo en materia de cultura que de otra manera no sería posible diseñar. Creo que tenemos que exigir desde las propias instituciones y desde la sociedad civil un mayor presupuesto y una mayor implicación de las instituciones porque podemos quedarnos a la larga sin presupuestos para la cultura. Yo soy fundamentalmente vividor porque soy profundamente egoísta. Entonces sé que lo único que tengo en mi vida, la posteridad, la obra, tal... A mí, con franqueza, me interesa poco. Yo lo que quiero es vivir. Yo estoy convencido de que no siempre iré a los gimnasios, pero sí estar escribiendo porque es un acto orgánico, no es algo intelectual. Escribir es una forma de vivir. Espero seguir bebiendo cerveza siempre y cuando mi nutricionista no me lo prohíba hasta el final de los tiempos. Espero seguir degustando el pulpo en sus distintas modalidades, amando mientras pueda, viajando a donde mi presupuesto y mi fuerza me dejen y escribiendo porque es una forma de hacerlo todo. Es una forma de vivir tu vida y otras vidas paralelas y leyendo. Porque creo que lo más importante que puede hacer un escritor en su vida es leer. Solo así sabes qué es lo que queda por escribir. Que es lo que no encuentras en los libros de los otros y tienes que escribirlo tú mismo.